hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo líder del campeonato constructores mercedes porque mercedes prueba nuevas luces en el alerón trasero durante los test post gran premio de barcelona y bueno como sabemos el equipo alemán ha llevado a cabo un test por parte de la federación internacional de automovilismo fia con el objetivo de mejorar la visibilidad por si hay carreras con lluvia y bueno bueno es muy buena esta propuesta que está que está planificada que está muy buena esta propuesta del equipo mercedes para que para que los fórmula 1 el próximo quizá el próximo año tengan una sola más de una sola luz y bueno espero que todos los equipos la implementen en sus monoplazas para el próximo año o tal vez en las próximas carreras y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau